Vamos a tener en el país a partir del 8 de este mes, el 8 de julio, al 17 de julio, la selección de Perú, selección femenina. Los detalles más a profundidad se los dará el cuerpo técnico y el director de selecciones. Pero Perú nos viene a visitar a nuestro país, va a tener una base de entrenamiento. Y vamos, si Dios quiere, a presenciar dos partidos. Uno, el día sábado 13 de julio a las 7 de la noche y el martes 16 de julio a las 7 y 30 de la noche. El costo de la entrada será de 3 dólares la parte de general y 5 dólares la parte de butacas. El partido se va a realizar en el Estadio Nacional Las Delicias. Es importante mencionar de parte de la institución que estamos encargados de toda la logística y el desarrollo de esta semana, digámoslo así, de trabajo. Y los partidos de la selección femenina, que todos los fondos que se genere para este partido en cuestión de taquillas serán otorgados y se colocarán a disposición del profesor Eric para la selección femenina. Insisto, y aprovecho también a invitar a toda la población a que apoye en lo personal y cuando nos reunimos breves minutos en el salón, estábamos hablando de cuánto grande es la selección femenina, qué gran trabajo se está realizando, qué grandes resultados estamos viendo y se están obteniendo, pero también aprovecho como presidente de la institución a solicitar al género femenino, a solicitar a todas las selecciones, principalmente a las de conjunto, en su rama femenina, porque el deporte femenino sin duda alguna nos está dando mejores resultados. Hay que trabajar más y es por eso que estamos como institución bregando y haciendo todos los mayores esfuerzos para que esto sea una constante en todas las elecciones nacionales y obviamente en el desarrollo del deporte del Salvador. INDES apoyará con hospedaje, alimentación, transporte interno y como lo mencioné anteriormente, quiero invitar a toda la población a que vaya a verlas, a que vaya a disfrutar de este partido y que aporte su grano de arena para que el trabajo de la selección se vea respaldado por toda una población que estoy muy seguro está contento con los resultados que se están obteniendo. Nuevamente felicitar a las jugadoras, a Erika, a Diego, por todo ese enorme trabajo y espero que toda la población lo pueda disfrutar. Gracias. Bueno, tal como fue dicho, vamos a hacer aquí unos partidos contra la selección de Perú. Muy importante para nosotros, no solo la perspectiva deportiva, pero también entendemos que detrás de esto todo hay una colaboración entre la federación y el gobierno, no solo en este partido, ya vimos también esta colaboración con el partido de Cádiz. Entonces, al final del día lo que queremos lograr desde la selección es que el fútbol salvadoreño sea cada vez mejor. Una selección es una selección, sea masculina o sea femenina, representa un país. Entonces nos toca a nosotros desde la federación intentar dar las mejores condiciones posibles para que se puedan lograr los resultados que todos queremos. Entonces, en este sentido, y trayendo una selección de otra confederación, es importante también tener parceros con nosotros que nos pudiesen soportar tener este tipo de selecciones con nosotros. Pues agradecer al Instituto Nacional de Deporte por esta oportunidad, porque esto es importante para empezarnos a hacer la clasificación al mundial femenino que vamos a tener. Una vez más, gracias a todos los que vinieron. Agradecer al INDES, al Instituto Nacional de Deportes, por la ayuda que nos ha brindado. Yo creo que es muy óptima y cae perfecto dentro del tiempo, así que es un timing perfecto. Siempre lo he dicho y todos aquí me conocen que mi lema es el salvador somos todos y creo que esto lo ejemplifica de una manera bien tácita. Así que estoy muy contento. Agradecerle al presidente Yamil porque se lo decía yo en la sala de que fue inmediato el sí y eso dicta que la disposición que hay, así que estoy muy contento. Muchísimas gracias por la oportunidad. Agradecida con el presidente del Instituto Nacional de Deportes por todos los presentes. Para nosotros es muy importante y estamos muy agradecidas por el apoyo que se nos está brindando al fútbol femenino. La verdad que más personas se están acercando, están sumando y eso para nosotros es muy importante. No tengan duda de que nosotros día con día nos estamos fortaleciendo y seguimos creciendo para tratar de dar lo mejor de cada uno de nosotros y seguir poniendo en alto el nombre del salvador porque el salvador somos todos. Así que de corazón muchísimas gracias por todo el apoyo que nos están brindando. Lo percibimos ahorita que fuimos a Bolivia. Gracias a Dios pudimos ganarle a nuestra primera selección de Conmebol. y tenemos que respetar un orden piramidal. Yo creo que ahorita no vendría Argentina ni Brasil, sino que tendría que venir Perú, después vendrá Ecuador, Argentina, etcétera, en base al ranking FIFA que ellos tengan para poder tener una ponderancia adecuada de lo que estamos logrando. Entonces, por eso estoy muy contento de que Conmebol nos esté viendo. Estamos tratando de hacer méritos, viene la Copa América, ¿por qué no una invitación? Son muchas cosas, hay que hacer lobby a veces, hay que saberse manejar en un montón de aspectos dentro de este deporte y estoy muy contento por eso. Bolivia nos trató espectacularmente, ahora nosotros vamos a tratar de hacer exactamente lo mismo con Perú. Son juegos oficiales FIFA, Tier 1. Por lo consiguiente, pues ustedes saben lo que eso significa. No van directamente al ranking y la importancia que los juegos tienen. Así que yo sí veo muy a bien el empezar a jugar con selecciones que están al nivel de la Liga A de CONCACAF. Así que por eso lo hago y para responder tu segunda pregunta, yo creo que es un mérito totalmente propio de las jugadoras. Han venido trabajando espectacularmente hasta poder alimentar la retina de los entrenadores fuera del país y eso es muy importante porque las hace crecer como personas y como profesionales en esta rama. Yo siempre les he dicho a ellas que tienen que ser coleccionistas de memorias y qué mejor forma de hacer lo que más les gusta y tener un mejor salario y poder tener un crecimiento como personas en general, poder dar más dinero a su familia, vivir de una manera más adecuada. Yo creo que esto es positivo para todos. Nos quedan un par de jugadoras todavía en El Salvador que estamos tratando de hacer que trasciendan a ligas un poquito más importantes. Entonces, son de herir sensibilidades de lo que es nuestra liga. Todos sabemos que la liga mexicana, la italiana, la ecuatoriana, donde están nuestras jugadoras ahorita, las van a llevar a un mejor día a día que al final de cuentas me sirve para tener un mejor día a día yo en la selección también. De hecho, el Perú llega el 8, se va el 17, los partidos son el 13 y el 16. Pues, como toda institución o organización que planifica, nosotros hemos venido planificando, como te mencioné anteriormente, el orden piramidal de las competencias que queremos para que las niñas vayan creciendo de manera adecuada, no sólo en el tema deportivo, sino en el tema psicológico. Me interesa muchísimo acumular partidos. Todos se dieron cuenta que en Copa Oro teníamos jugadoras de Costa Rica con 100 partidos en selección, cuando nosotros le estábamos pegando al 12, al 13. Entonces, es muy importante que empecemos a acumular minutos, minutos de importancia, minutos de ponderancia, para que las jugadoras empiecen a crecer al nivel que todos esperamos. Y sí, definitivamente queremos seguir jugando. Faltan dos fechas FIFA más en el año, la de octubre y la de noviembre-diciembre. Y vamos a tratar, no podemos asegurar nada todavía, hasta que las cosas no están dadas. Es mejor tener prudencia para decir si hay o no, pero lógicamente queremos tener fechas FIFA todo el tiempo, porque eso nos hace crecer. Ahora que estamos sacando a las jugadoras afuera, el tiempo que tengo para la preparación es bien corto. Entonces, definitivamente necesito que ellas tengan un mejor día a día y que tengamos partidos internacionales para poder enfrentar las competencias oficiales de la manera más adecuada para poder seguirles brindando alegría.